Un líder campesino y excombatiente de la FARC, identificado como el líder Antonio Díaz Arias, conocido como Liberio de 39 años, oriundo de Valledupar, fue asesinado en las últimas horas en el departamento de La Guajira por personas que sin mediar palabra le propinaron varios impactos con arma de fuego. Todo esto después de dejar a su hijo en el colegio. En la mañana de hoy jueves se registró un hecho de sangre en la calle Cuarta con carrera 21B del barrio San Agustín en Fonseca La Guajira. Un hombre que regresaba a casa después de dejar a su hijo en la escuela fue atacado de manera violenta por sicarios que lo esperaban cerca de su residencia. Estos, sin mediar palabras, le dispararon de manera indiscriminada hasta causarle la muerte. La víctima mortal de este hecho fue identificada como el líder Antonio Díaz Arias, conocido como Liberio de 39 años de edad, natural de Valledupar, excombatiente de la FARC y líder de una asociación campesina en el municipio de Fonseca. Hasta el momento se desconocen los móviles autores de este crimen ocurrido a tempranas horas en el municipio sureño. Este es el primer registro de una muerte violenta de un excombatiente de la FARC en la jurisdicción de Fonseca. Hasta el lugar de los hechos hicieron presencia agentes de la Policía Nacional y Sijín, quienes estarán a cargo de las investigaciones pertinentes para esclarecer este homicidio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!